Desde el inicio de la concesión en el año 2010, cerca de 14.000 personas se han capacitado a través del programa Creer Colombia Odebrecht. En el 2015, en el tramo sur, la cifra superó los 800 beneficiados. Durante el año 2015 trabajamos con los frentes de trabajo en la zona de Puerto Boyacá y de Santander. Capacitamos 753 personas durante todo el año. Tuvimos una participación de 68 personas entre la parte de volqueta o letroque, que es un perfil que se mueve mucho, y la parte de obra civil, albañilería y herdería. De esas personas capacitadas, cerca del 80% fue contratada. Se contrataron 654 personas con perfil Creer solamente, porque igual Laura también contrata a otros perfiles que son técnicos y profesionales. Las personas que han participado en el programa hablan de los beneficios que les ha generado para su vida personal y profesional. Creer es algo muy bueno, ¿por qué? Porque son cosas que uno vive a diario y uno nunca los pone en práctica. Lo de salud ocupacional es algo muy indispensable. Y lo importante es que está evaluado con el SENA. Entonces, es algo muy gratificante porque son capacitaciones que las recibimos y es totalmente gratis. Y es por el bienestar de nosotros y nuestra familia. Un programa muy elegante porque le brinda la oportunidad a uno de capacitarse mejor uno como persona y poder tener uno un mejor comportamiento entre compañeros a través de este programa. En el 2016, el trabajo continúa hacia el norte, en los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra. Para el 2016, seguimos nuevamente en las mismas zonas. Puerto Boyacá, ya más hacia el norte, en la parte de Puerto Servíez, hacia San Pedro de la Paz, hasta Lito 16. Y vamos a trabajar toda esa zona. Puerto Servíez, Puerto San Vito, San Pedro de la Paz, kilómetro 17, Puerto Laya, San Juan de la Carretera. Las personas que se capacitan y logran certificarse a través del SENA quedan preparadas para trabajar en cualquier empresa del país que se dedique a la construcción de vías e infraestructura. La influenza en la entidad esté pasando desde Puerto 0. A luz de la ciudad. La flamación. La humación. La humación. ¡Gracias!